Porque información, opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Pausen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza... Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee. Un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus dos exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Durante la pandemia, el Parque Metropolitano de Santiago se ha ido adaptando los distintos cambios relacionados a los avances y retrocesos del plan paso a paso en distintas comunas. Por eso, te invitamos a estar informados sobre cuáles son los accesos y horarios disponibles para que disfrutes de este gran pulmón verde de Santiago, que cuenta con más de 700 hectáreas de naturaleza. Para estar al día, busca esta información en el sitio web parquemet.cl y en sus redes sociales arroba parquemetminbu. El ganador del libro de ayer, gentileza de penguinlibros.com, es arroba guillepiérola. Me imagino que será Guillermo Piérola. Y así es que siga atento nuestro programa porque tendremos concursos de los mejores libros semana a semana y ya tendremos otro libro. El libro de Carlos Basso Código, Nueva York. Se va arroba guillepiérola. Ya estamos con nuestros invitados de este día jueves. Con nosotros Luz Poblete de Uópolis. ¿Cómo estás, Luz? Muy buenos días, Fernando. Y también está con nosotros Axel Calliz, sociólogo y director de Data Influye. ¿Cómo estás, Axel? Hola, buenos días, Fernando. Luz, ¿qué tal? Hola, Axel. A ver, partamos por ti, Axel. Con ya la distancia de un colchoncito de días desde las elecciones, ¿has podido ya tabular todos los datos? ¿Has encontrado algo que te haya sorprendido, particularmente desde que hablamos la última vez? Eh, ¡puf! ¡Puf! Usted ponga los cuantos y yo pongo los cuantos. Así es. La Luz pone el enfoque sistémico ahí, rogeriano. No, a ver, todavía no voy en las comunas porque esta cosa, ustedes saben, uno parte de los grandes números, los bloques y todo eso. Y luego va bajando. Todavía no me llegan las mesas del terreno, a nadie le han llegado. Algunos lo tienen por ahí, pero no son los resultados finales. Por lo tanto, las hipótesis ya empiezan a tener un poquito más de coherencia. Ya por lo menos sabemos cuáles son los partidos que ganaron la elección y los que perdieron la elección en términos más amplios. O sea, por ejemplo, ahora aprovechando que esta Luz, a Evópolis fue uno de los partidos que le fue muy bien en la elección, en términos de la relación concejales, constituyentes, sostenibilidad de la votación y el otro, bueno, el otro gran ganador del Partido Comunista, de los partidos ya como históricos. Yo diría que como hallazgo, para mí lo más interesante ha sido el desfonde de la ESE. Para mí ha sido como comprobarlo ya no a nivel de los grandes números, sino a nivel territorial cuando uno separa la votación. Porque, por ejemplo, un dato, Fernando Luz, todo el mundo dice que la ESE sacó 701.000 votos. Eso no es verdad. La ESE sacó votos de concejales de militantes, 380.000 votos. Que eso es distinto a 701.000. Porque uno empieza a separar los pro, los independientes, y uno empieza en todos esos detalles. Entonces el descalabro democrático cristiano es mucho mayor de lo que uno ve. Cuando uno ve el desfonde del PPD, o sea, cuando Heraldo aparece diciendo sí, en realidad tenemos que refundar el partido, tenemos que hacerlo de nuevo, es porque hay un desfonde, pero también con respecto a sus propias expectativas, porque a nivel de autoridades, de alcaldes, de concejales, o sea, el PPD tendría para seguir viviendo y existiendo muchos años. Entonces, con respecto a sus expectativas de ex partido mediano, de venido a chico, evidentemente que hay un tema refundacional. Yo diría que como tendencia general se confirma esta baja sistemática de la UDI, o sea, la UDI va desapareciendo. Es un partido que tiene mucho más prensa que votos, o, dicho de otra forma, su presencia en el espacio mediático, en la agenda, es mucho mayor de las espaldas que tiene a nivel electoral. Va bajando. Renovación Nacional se mantiene absolutamente. Yo diría que es como el Partido Socialista, que baja, pero tiene ahí su público más o menos estable. Y luego están las nuevas fuerzas políticas del Frente Amplio, que no es posible mucho compararlas porque parten desde cero, entonces todo es ganancia. Ahora, lo que sí te puedo dar como conclusión, ya para no alargarme más y dejar que la luz hable, es que esta elección la podemos mirar como dos elecciones en una. Hubo una elección municipal donde votaron los mismos cinco millones de personas de siempre, que vienen votando desde hace mucho tiempo, estos cinco millones que les gustan la elección municipal, y votaron parecido como lo hacían siempre. Y hay un millón y medio extra que entraron y que votaron absolutamente distinto como lo hacen los otros cinco millones. Y esos millón y medio que votó extra de las municipales de siempre, votaron esencialmente por partidos nuevos. Incluidos los republicanos. Ojo, no es que todos hayan ido a la oposición. Votaron por el Frente Amplio, votaron por el Partido Comunista, votaron por los ecologistas. Buscaron puras alternativas que no tuvieran que ver con los partidos tradicionales. Y dentro de ello está el Partido Republicano, con 180.000, 190.000 votos. Entonces, ahora, lo que evidentemente la gran conclusión es que donde hubo oferta independiente legitimada en términos territoriales, las personas prefirieron en una proporción de uno sobre dos ir hacia esa oferta de independientes. Por lo tanto, tengo bastantes dudas que se aprueben los proyectos para las listas de independientes a nivel parlamentario. ¿Tú cómo viste también con el análisis ya posterior, Luz, después de que han pasado algunos días de tu sector? Fueron días muy difíciles como podrán imaginarse. Fueron, primero, las críticas bien destempladas desde la interna de nuestros partidos, de las conversaciones con Chile Vamos, con el gobierno, de este tremendo impacto. O sea, al menos Evópolis nos fue autocomplaciente con los resultados. Si bien lo que se pueda ver a nivel numérico es que nosotros crecimos. Entendamos que nosotros nos fundamos como partido recién en el 2016. Y entonces era también de esperarse que al menos hubiese una crecida o una mantención. Nosotros somos más autocríticos que eso. Si bien nos mantuvimos como que nuestras sensaciones, que neteamos un poco en nuestras elecciones. No bajamos, llevamos el doble de candidatos y por lo tanto sacamos el doble de votos, sobre todo en concejales. Pudimos subir en cantidad y en representación de concejales, que era nuestro foco. Y en ese sentido estamos tranquilos. Para nada cumplimos nuestras expectativas. Pensábamos que iba a ser más. Teníamos al menos un 10% de casi 100 concejales y tuvimos menos que eso. Y lo mismo para constituyentes. Si bien sacamos 5, incluso más que los partidos grandes tradicionales, como un ADC, un PPD, que uno sacó 2 y el otro 3, nosotros 5, exactamente los mismos votos casi que para los parlamentarios, donde tenemos 6, igual teníamos una expectativa mayor. Por el nivel de lista que llevábamos, al menos nosotros hicimos un trabajo de muchos meses para llevar mayor cantidad independiente, mayor cantidad de mujeres. O sea, de verdad hicimos un trabajo bien riguroso para el levantamiento de esos candidatos y que fuesen competitivos. Entonces, obviamente el que se nos quedara fuera un Gonzalo Blumen es tremendo para nosotros. Y un Antonio Walker también en el Maule también es tremendo. Y así varios que quedaron, esperábamos alrededor de unos 8, que efectivamente se nos quedó fuera. Y si bien ganamos una comuna emblemática como Vitapura, que todos estaban súper expectantes por las primarias, por lo que nos costó las primarias primero, lograr las primarias, ganar esas primarias y la competencia que había era muy dura, fue obviamente un gran logro, pero también esperábamos en otros lugares de Chile haber tenido y quedamos en la pitilla, como se dice electoralmente hablando. Y ha sido bien descarnado por lo que va a significar el bloque, el análisis de la izquierda, me lo voy a saltar, lo harán ellos mismos, pero mucho de cómo nos desdibujamos como proyecto liberal a propósito de ser gobierno, y ser gobierno en un contexto tan crítico como el que nos ha tocado vivir, a propósito del estallido y de la pandemia. Y eso como que nos perdió, nos nubló, como que contaminó un poquito la esencia de un partido liberal. Y yo creo que eso vale la pena retomarlo a propósito de esta herida. Y también respecto de cómo se van a seguir desarrollando, evolucionando los bloques políticos, porque lo que pasó el domingo, lo decíamos, fue una transformación absoluta de la geografía política de este país. No pueden pasar una semana y media para poder descubrir hacia dónde, porque efectivamente, como decía Axel, los independientes tampoco sabemos independientes de qué, porque es difícil estar en una elección y ser 100% independiente. Tú tienes una ideología detrás, tienes un pensamiento, tienes una opinión, sobre todo los constituyentes que van a ir a redactar la nueva constitución. Y eso es muy difícil leerlo, porque tienes que conocer a cada persona para saber un poco hacia dónde va. Aún se lo puede imaginar, pero la verdad es que no lo reconocemos ahí. Y eso va a ser lo que va a ir creando estas nuevas fuerzas políticas. Y sabemos ya el rechazo a las fuerzas tradicionales. Nosotros representamos algo nuevo, creemos representar algo nuevo y tenemos que volver a encontrarlo. Y ese va a ser un trabajo de una reflexión de no tan corto plazo. Y tenemos a corto plazo las primarias presidenciales y a corto plazo tenemos las parlamentarias y los cores, que de verdad, yo lo dije antes, íbamos a ciegas en esta elección. También me siento un poco a ciegas en las siguientes, que es que no hacemos una lectura rápida y nos movemos rápido para ver qué va a ocurrir con respecto al próximo Congreso. Y de repente que para mí no va a ir la constituyente. Eso por ahora, para no alargarme más. Sí, bueno, hay una situación bien interesante en eso, porque están empezando a salir opiniones bien, yo te diría, duras. En Chile Vamos, yo te diría, y que tienen que ver con el gobierno. No solamente es algo que ha planteado el vocero de la campaña de Joaquín Lavín, que incluso le dijo, el presidente nunca entendió nada, le pido que no hable. Yo lo entendería de pronto que lo dijera el vocero de la campaña de Daniel Jaue o la de Boric, pero ese es el vocero de Joaquín Lavín. Y yo me imagino que ese tipo de cosas, por más que se sabe que van a venir en una elección con un gobierno con baja aprobación, que hay que tomar distancia de ese gobierno y tratar de demostrar un fenómeno diferente, me imagino que debes también generar o causar o mantener daños dentro del gobierno que no debe ser nada fácil, Axel, de maniobrar ahí. A ver, esto lo comentamos la semana pasada, yo no me acuerdo, pero sabemos que el gobierno fue un factor importantísimo, o sea, el gobierno tiñó el rechazo, no obstante que cuando muchos medios, ¿por qué hoy están atrás? Porque el rechazo se metió en esta elección también. Yo me acuerdo que hubo un, no me acuerdo si en Mercurio o otro diario, puso a los ministros que estaban a favor del apruebo y el rechazo y estábamos o menos parejos. Pero no obstante, la percepción pública, nosotros lo medimos en la edad de que influye, y la percepción era que la gente identificaba un 75, 80% al gobierno con el rechazo, es decir, el gobierno se metió en el rechazo y fue casi una relación simbiótica. Y ese rechazo, como lo hablamos la semana pasada, se repite en la votación de Chile Vamos en constituyente, calcado, yo diría que casi milimétrico en términos comunales. Entonces, yo creo que eso ya está sellado. O sea, la gente no sé si logre dividir o separar la percepción gobierno-Chile Vamos, no obstante que los candidatos de Chile Vamos se muevan hacia el centro. Porque hay un problema de fondo, que hay un problema de credibilidad también. Y que aquí ya voy a empezar a hacer mezcla extraña, pero y que la pandemia ha ayudado mucho a acrecentar esa falta de credibilidad o poca confianza en la información pública. Entonces, yo diría que es como la noticia mala para Chile Vamos. Pero la noticia buena, o menos mala, es que sigue teniendo una cumulatura electoral en Chile. Es decir, no obstante que bajó el número de concejales, que es donde se prueba, esto se prueba andando dentro de la elección de concejales que después son los que salen a buscar los votos para los sectores, en términos de parlamentarios, senadores o cores. Y, claro, bajaron bastante Chile Vamos, está por primera vez cerca al 8. 700, 700 y algo, siempre tenían 1.000, pero la cobertura es bastante amplia. Y en ese sentido, lo que tienen que hacer ahora, o sea, en términos como de tratar de afianzar ese vínculo territorial que van a tener durante esta etapa de convención constitucional. Yo creo que los principales desorientadores del sector son los propios candidatos presidenciales. Porque al final, por tanto, separarse del gobierno están descuidando el flanco tradicional de la derecha, y ahí ahora está el fantasma republicano que sacó 188.000 votos y que no es una cifra despegable. Es la sábana corta. Es la típica historia de la sábana corta. Sí, Luz, yo mencioné lo que planteó el alcalde Carter, que es vocero ahora de Joaquín Lavín, y que fue muy duro con el presidente. Porque en todas las elecciones, y eso es una cosa sabida, cuando no estás en grados de aprobación muy alta, las candidaturas tienden a disociarse, a distanciarse del gobierno, a buscar un camino distinto, porque no le sirve el camino que está siguiendo el gobierno si es que tienes 9%, 8% de aprobación. Y eso, si bien es comprensible desde el punto de vista técnico electoral, pero deja heridos, y los heridos todavía tienen facultades, y todavía están en la moneda. Entonces, ¿cómo se administra una situación donde hay tanto dimi direte ahora? Bueno, lo encuentro bien brutal. Bien brutal porque, si bien es cierto, uno puede hacer un análisis súper crítico del gobierno, uno tiene que también ser muy sincero en decir, este es nuestro gobierno. El gobierno no es de Sebastián Piñera, es de Chile Vamos, con todo lo que eso conlleva. Y eso es en las buenas y en las malas. Y yo creo que la crítica de Scarnal, y yo he visto algunos... Porque, como dices tú, se puede entender desde lo electoral, desde lo técnico, obviamente también los candidatos a unas primarias de un sector van a querer diferenciarse entre sí. Pero he visto de parte de algunos candidatos, que bien es bien dura la crítica nosotros del gobierno, sino que entre los candidatos, y yo creo que también la gente, está un poco aburrida de esa crítica más bien como personal, que de las ideas y la propuesta que estamos poniendo sobre la mesa. Sí, pues son... Quedan bien heridos desde un presidente de la República que se ve cada vez más solo, de ministros que... Bueno, tú sabes, a nosotros nos tocó tener a dos ministros que obviamente fueron súper... Han sido impactados por haber estado en el momento más álgido de la crisis, ¿verdad? Como Gonzalo Blumen y el mismo Ignacio. Y es difícil, porque es difícil mantener esa lealtad de decir, oye, yo estuve en este proyecto, me tocó estar en un momento crítico, pongo lo mejor de mí por Chile, por sacar adelante esto con los errores, con las faltas, con las omisiones, pero también con un esfuerzo real de querer sacar adelante lo que a uno le toca, y dentro del espacio que tiene de influencia, y después estar en una carrera presidencial, o en el caso Gonzalo que le costó probablemente la constituyente, de alguna manera, también hay otros factores, pero claramente hubo un rechazo ahí al gobierno, y es difícil estar a dos meses o a ocho semanas de una presidencial del sector del gobierno y tratar de desmarcarse, pero una cosa es desmarcarse desde la idea, desde la propuesta, desde poner focos distintos, desde un proyecto que yo le pueda proponer, que no es fácil, es el camino más largo, más difícil, y otro es destruir al otro para poder desmarcarse, que es lo que yo he escuchado de algunos candidatos. Creo que es muy difícil, es muy difícil porque le quedan pocos meses al gobierno con una aprobación muy baja, con partidos políticos que también tienen una aprobación muy baja, con una próxima elección parlamentaria en un congreso que también tiene una aprobación tremendamente baja, yo creo que aquí hay un descalabro político, insisto, si es de transformación, entonces también está en nosotros reivindicar en algo la política honesta, como transparente, sin vender pomás, humo o populismo, como quieran llamarlo, pero también súper aterrizada de lo que van a ser los próximos cuatro años y tratar de navegar con un gobierno que ya está en las últimas, en las últimas tanto en tiempo como en aprobación y no seguir bateándolo en el suelo, nosotros mismos de esto. Sí, hay un punto que eventualmente va a ser bien conversado y discutido a partir de lo que pasó ayer, que tiene que ver con esta frase que también la plantea Carter, que es la lógica de lo que él denomina para el gobierno del regateo y que básicamente todo siempre termina siendo un regateo, un minimizar las posibilidades de las ayudas fuera de las lógicas que debieran tener, bueno, y eso se lo cuestionan varios, muchos, no solamente un problema de Carter, pero ayer se dio la entrega pública de lo que es la alternativa del presidente para lo que estaba planteando la presidencia de la Cámara de Diputados y la presidencia del Senado y a mí, para serte franco, me extraña que en ningún caso desde el comienzo, no solamente del estallido social, sino que sobre todo de la pandemia, hayamos visto nada que sea novedoso en materia de ayuda. No te digo que no hay ayuda, sino que en una situación absolutamente excepcional, total y absolutamente inédita, la forma de enfrentar eso desde el punto de vista del Estado ha sido hiper, hiper, hiper clásica, focaliza, hiper focaliza, condiciona, etc. Y eso me ha sorprendido bastante, me recordó de pronto lo que se hizo en otros países cuando pasaron cosas brutales, como cuando pasa el crack de la bolsa en Estados Unidos y Franklin D. Reynor Buswell decide, ese es el momento, lo utiliza para sostener empleos y generar ingresos, lo utiliza para probablemente la inyección de fondos más grandes para crear infraestructura a través de todo el país en una cosa que se nota de inmediato, que es excepcional para un problema excepcional. Y acá me sorprende que todavía, y no es porque no se lo estén pidiendo su propia gente, tú has visto, Lu, y probablemente tú conoces mejor que yo, pero hay varios candidatos presidenciales que están diciendo, mira, hay que hacer cosas que salgan de la caja para enfrentar problemas que justamente vienen fuera de la caja. Sí. Bueno, así ha sido. Es difícil de entender, porque además muchas de las cosas que se propusieron ayer, nosotros somos bien respetuosos porque hay que ser muy serio en esto, porque es muy grave la situación, es muy crítica, es inédita, como tú bien lo decías, es extraordinaria, que además junta los tres ejes que movilizan a una sociedad, o sea, estamos en una crisis sanitaria que viene a agudizar una crisis social y económica, veníamos de una movilización tremenda socialmente, y para qué decir el descalabro político en el que nos hemos enfrentado. Por lo mismo, porque se nos ha dicho, se nos ha refregado en la cara todos los días de que acá se necesita algo nuevo, distinto, es que hay que ser lo suficientemente creativos, y con eso entiendo lo que tú has expuesto. Y es muy difícil quebrar el molde, es muy difícil, es muy difícil quebrarlo en el Congreso, porque convengamos que también la oposición no propone cosas distintas, propone cosas probadas, de modelos de izquierda que están hasta probadas que tampoco resultan. Y, por otro lado, hay un gobierno más bien conservador, ¿verdad?, que por tratar de cuidar, que yo lo entiendo en términos de la responsabilidad fiscal, lo sabemos, vamos a pasar, yo digo cuatro años porque es el próximo periodo, pero espero que dure menos y no dure más. El periodo de recuperación, de reparación de todo lo que está ocurriendo, el hoyo que va a dejar esta tremenda crisis, obviamente hay que pensar en cosas distintas, creativas, pero es como, es conservadora, es conservadora, no se atreve a ir más allá a pesar de que se han puesto sobre la mesa, nosotros no andamos regando en la cara a eso, obviamente ahora tenemos un programa de gobierno que va en esa línea, esperamos poder explicarlo bien y entender que además se pueden hacer propuestas innovadoras sin ser irresponsables, ¿te fijáis? Quisiera, Fernando, dale Axel. Sí, bien cortito, quisiera comentar una, o sea, yo no concuerdo con Lugo en esto de que hay modelos de izquierda, porque un problema, la pandemia no es un problema de la izquierda, el problema es un problema humanitario, vacunarse no es de izquierda, la vacunación universal, o sea, cuando hay un problema humanitario, las respuestas tienen que ser humanitarias, y no son ni de derecha ni de izquierda, y ese es justamente el problema que ha tenido el gobierno, el gobierno lo que ha hecho es pirquinear en término ideológico una salida a un problema humanitario, y ese problema humanitario tiene una dimensión en salud, una dimensión económica, y una dimensión en salud mental, entonces, ponerse ideológicamente algún lente para esta solución, y pensar que hay soluciones, por ejemplo, yo sé que tiene tírria el nombre de universal dentro del gobierno, cualquier cosa que vuele universal arrancan, pero resulta que la vacuna sí es universal, entonces, ahí ha operado un tema ideológico muy profundo. La pandemia es universal también. La pandemia es universal, o sea, no un tema de chileno o peruano, es a todos, perdona Fernando, yo sé que queda muy poquito, quería dar una opinión sobre el tema del voto obligatorio, no sé si hay espacio para eso. Dale, un minuto cada uno para eso. A ver, yo siempre fui, y lo quiero decir, para orarle al voto voluntario, aquí, y yo sé que la mayoría de la gente está en contra. Sí, yo escribí un artículo en revista que pasa con quien Sosagi sobra justamente contra el voto voluntario. No, sí lo sé, me acuerdo que lo leí hace algunos años, ahora, yo no estaba a favor de este voto voluntario, y eso es lo que quiero aclarar, o sea, no aclarar, sino que decir que cuando en Chile se cambia el régimen, que ya era algo extraño esto de inscripción voluntaria y voto obligatorio, que es casi un invento chileno, cuando se pasa voto voluntario, yo siempre dije, aquí lo que no hay es voto voluntario, acá lo que estamos haciendo es dejar libres a los chilenos, que es algo distinto al voto voluntario, que existe en los países donde hay voto voluntario, donde el voto se acerca a las personas, se le dan oportunidades, y en resumen es que las personas puedan elegir el local, que no quede a más de cuatro o cinco cuadras de la casa, que puedan votar durante más de un día, que puedan tener voto por correo, voto anticipado, es decir, la lógica del voto voluntario es muy distinta a lo que hemos vivido estos últimos ocho o nueve años con este régimen, eso es lo primero, y lo segundo, es decir, que bueno, y por eso es que la mayoría de los países de Europa, Estados Unidos, tienen voto voluntario, no obstante eso, yo creo que es bueno reinstaurar el voto obligatorio, pero nuevamente haciendo el click, que no va a aumentar la participación por mientras no se flexibilicen las formas de ir a votar, y eso no resuelve ni el tema de la participación y menos resuelve el tema de la calidad de la política, es decir, perdona, y con este término, los países con voto obligatorio y mala política, lo que hace el voto obligatorio, solidifica la mala política porque en general no hay ningún incentivo a mejorar los elencos ni la oferta programática, eso. Luce, un minuto para el voto obligatorio. Sí, yo pienso bastante parecido porque creo, yo creo absolutamente en la libertad de poder decidir e ir a votar, pero también creo que uno como ciudadano tiene ciertos deberes y sabemos que el voto ha sido el espacio de participación real, efectiva y como concreta de un ciudadano para poder elegir a sus autoridades, entonces en eso me encantaría que el espíritu fuera de convocatoria para efectivamente ir a votar como lo que ocurrió para el plebiscito. Entonces creo que estamos en un momento súper crítico de la política, lo ha dicho ya todo este programa y por lo tanto creo que fallamos cuando volvemos a restringir el voto voluntario por el obligatorio cuando también hay maneras de flexibilizar o de facilitar el voto voluntario. Ahí daba unas ideas, podemos discutirlo en otra oportunidad, pero hay otras de nuevo, volver a salir de la caja para que ese voto voluntario pueda partir como algo obligatorio, digamos, en la inscripción que ese primer voto sea obligatorio pero después uno pueda tener la opción en cada una de las elecciones de querer o no ir a votar y estando inscrito por ejemplo tres meses hace poder decir no, yo no voy a votar pero se hace un esfuerzo el decidir libremente, hay un esfuerzo, hay un deber, hay una responsabilidad de estar ahí o no querer estar ahí porque también convengamos que no ir a votar a veces no es simple cojera o que tú no decidas ese día no puede ser una decisión de rechazo de silencio sí bueno Luz Poblete muchas gracias Axel Callis también gracias a ti Axel que cuídense nos encontramos la próxima semana adiós